Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. El deporte, también el ámbito cultural y por supuesto para nosotros y toda la producción en nuestro canal. Era un honor poder cerrar esta edición de nuestro programa referentes, por supuesto, con un personaje tremendo talento. Un gran amigo a quien le damos la bienvenida, Rolando Chúcaro Sandoval. ¿Cómo estás? Un carito, qué placer, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, nosotros más bien agradecidos contigo. Decíamos en la producción a quien invitamos para cerrar nuestro programa y para que podamos compartir con él y que la gente también que lo conoce pueda disfrutar de estos 60 minutos. Por supuesto, salió tu nombre y gracias por habernos también aceptado esta invitación. Un gusto, siempre un gusto. Peor si se trata de un sureño como yo, un paisano. Así que un placer, hermano. Gracias. Vamos a conocer la ficha biográfica, por favor, de nuestro invitado e iniciamos con el programa. Está con nosotros Rolando Chúcaro Sandoval Castillo. Nació en Villamonte, Estarija, el 24 de mayo. Es artista, chaqueño, productor de radio y televisión. Además, con una propuesta televisiva para todo el país. Querido Rolando, hablando de aquello, esperamos que en la próxima gestión hagamos algo aquí también con nuestro medio de comunicación. Ojalá, claro que sí. Me va a encantar, me va a encantar. Y bueno, gracias a Dios, Galopando con el Chúcaro ya es un programa conocido en el país. Claro. Entonces, tenemos mucha gente amiga que nos espera en Santa Cruz, en Tarija, en todos lados. Así es, y la poderosa señal de Avia, ya la televisión llega a los nueve departamentos. Nosotros estamos a pocas horas de celebrar lo que sería ya esperar la noche del Año Nuevo. Así que en este sábado, totalmente en vivo, queremos agradecer a toda la gente que siempre nos sintoniza. Querido Chúcaro, vamos a retroceder un poquito para rememorar cómo fue tu infancia. Sí, linda mi infancia, ya en pleno calor. Claro. ¿No? 40 grados. Antes se sentía fuertemente. La verdad que ahí, y bueno, yo vengo de hijo ferroviario, como te diría, mi papá era ferroviario, ¿no? Y hemos andado todas esas líneas férreas, las estaciones, ¿no? Intermedias, por decirte, viví en Macharetí, recuerdo, en Ñancaroinza, esas estaciones, ¿no? Intermedias, después viene Boyuive, por decirte. Claro. Mi papá era telefonista por ahí, en esa red. Entonces, crecí ahí, en las escuelas rurales, en las escuelitas de campo. Y bueno, y no recuerdo hasta, llegamos hasta Charagua. Ah, mirá. Ya a Charagua también vivimos un tiempo. ¿Y en tierra natal, Camiri? ¿Vivístelo? Bueno, pero Camiri íbamos pues de ahí, de Boyuive, ahí sí. Claro. Mucho íbamos a Boyuive, yo recuerdo, iba a jugar a Boyuive, ¿no? Jugar fútbol. Entonces, conocí ahí, de ahí nos íbamos a Camiri, a hacer algunos, algunas, este, fútbol. El fútbol era pasión para nosotros de chicos, y éramos buenos jugadores también. Ah, qué lindo. Así que le hacías a la pelota. Sí, sí, sí. Me pedo de goles. Mis hermanos, mis hermanos son futbolistas todos, ¿ah? Así que, bueno, yo, yo, hasta muchacho, jovencito siempre, pero después me vine a la paz y ya me olvidé de la pelota también. ¿A los cuántos años comienzas a agarrar una guitarra y hacer tus primeros acordes? En el colegio, en la escuela, ¿no? En las horas cívicas, ya yo era entusiasta, me gustaba mucho la música, cantaba mucho de Aldo Monge, de Horacio Guaraní, aquellos tiempos sonaba fuerte esa música. Tenía mucha influencia con la Argentina, tú sabes. Claro. Entonces, y yo era muy inquieto para armar grupos, conjuntos, y mi primer conjunto que había armado ahí se llamaba Los Cuatro para el Folclor. Ya. Y con ese grupo hemos empezado a caminar en los festivales, en la hora cívica, con el profesor de música, por ahí, y otros jóvenes amigos, con violín, guitarra y bombo. Inclusive, nos hemos atrevido a hacer una gira por ahí nomás, por Boyuive, por Camiria, hemos llevado a Camiria a cantar, ¿no? Nos llevó, me acuerdo, Don Ranulfo, Moyoja, aquellos años, che, te hablo del 85, 87. No había nacido todavía, mira. Claro, mira. Sí, imagínate. 87, por ahí, porque yo me vine en el 90 a La Paz, anduve allá en colegio, ya cantando por todos lados. Claro, ¿y cuál era tu canción preferida cuando eras jovencito? Uh, cantaba mucho, bueno, no me recuerdo ya los temas que cantábamos antes, ¿no? La clásica, por decirte, ¿no? Esa cantábamos y otras más, digamos, de la Argentina, ¿qué te puedo decir? A mí me encantaba, por decirte, Aldo Monge, a ver, en algunas guitarreras siempre recuerdo. Hoy he leído tu carta, tu simple carta de amor, tan simple como tú eres, mi bien, y presentí tu dolor. Porque me quieres, muchacha, si sabes que te quiero, aunque no puede ser, porque en tu carta me grita, envuelta con tu viento, que nunca devolveré. ¿Vale a haber escuchado? Claro, claro, yo te recuerdo que tenía un programa infantil de folclore, se llamaba Folcloreando. ¿Dónde, en Camir? Claro, en Camir, y a los 10, 11 años, y obviamente toda la chacarera y todo el repertorio de los artistas argentinos, bolivianos, eran los que eran parte de la lista de los videos que teníamos. Pero claro, es una pasión, ¿no? Claro, además la música chaqueña es realmente hermosa, ¿no? Sí, y hemos peleado harto, hermano, antes vos sabes, no se escuchaba mucho, teníamos mucha influencia con la Argentina, entonces más de lo que hacíamos, zamba, chamamé, y toda esa música, ¿no? Pero, y le hemos dado fuerza, le hemos dado fuerza, otros por aquí, otros por allá, entonces la chacarera en estos últimos tiempos ha llegado a entrar al oído de la gente y la prefieren, la prefieren bien. Tú me decías que llegaste el año 1990 a La Paz, participaste en un festival, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo vine, yo vine, mirá, para un festival político. ¿Cómo era eso? Bueno, me agarran, por decirte, los de ADN, ya, aquella época, el 90, y me agarran ahí los, los, y me dicen, Chúcaro, tiene que ir a La Paz, porque allá hay un festival nacional, se hacía. Ya, claro. Ya. Ajá. Y bueno, me estoy quemando aquí hablando de ADN, porque ahora hablas de un partido y chao. Tranquilo, aquí somos democráticos. No, 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 estamos recordando los tiempos. Claro. Y llegamos a La Paz así, te cuento. Ajá. Llegamos a La Paz así, aquí canté en el foro, un recuerdo, un festival grande, lleno de los políticos, y canté, yo tenía hambre de, dije, estoy en La Paz, aquí tengo que agarrarme, porque si no, de vuelta. Vamos para adelante. Claro. Entonces, agarré mi guitarra y empecé a cantar, recuerdo yo, una chacarera, y con declamados, como siempre hago, y decía, soy de otro pago, y disculpen que me presentes sin más. El viento, dijo guitarra, y yo mismo empecé a desenciliar. Empecé a declamar así, la gente se quedó sorprendida, y ahí le pegué una chacarera. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Entonces, ahí fue el revuelto total. Y bueno, agarran el premio, hermano, me dicen, me dieron así unos paquetes, que había sido una computadora, me gané una computadora. Yo no sabía ni idea de computadora, pero bueno, la cosa que... Y los compradores de los premios andaban detrás del escenario, ahí te la compro la computadora. Bueno, la cosa que me alojo en el Hotel Viena, que quedaba en la Loaiza, ya no existe el Viena, ahí estábamos alojados, todas las delegaciones, y agarra bien un político, me dice, Chúcaro, qué bárbaro, qué bueno, quédate aquí en La Paz, te vamos a dar trabajo. Lindo. Sí, te vamos a dar trabajo, te vamos a dar una beca más. Qué suero. ¿Qué quieres estudiar? Así fue el motivo, por eso me quedé en La Paz. Y bueno, mirá, y yo iba, dije, bueno, me quedaré un añito ya, y como todo chaqueño, quiere volver a su pago. Su pago, como siempre. Y así pasaron tantos años, treinta y tantos años. Que ya estás aquí. Y me quedé aquí. Mirá, qué linda, qué linda experiencia, ¿no? ¿Cuántos materiales discográficos ya tienes, querido Chúcaro? Cinco materiales. Cinco. Cinco materiales. ¿Te gusta componer también? Porque obviamente... Sí, sí, sí. Ahora estoy en esa tarea más que todo. Lo que pasa es que yo he sido un cantor, que te digo, me dediqué más a trabajar en instituciones, he sido más funcionario, público. Entonces, como que la música la agarraba, obviamente. Me venía esa nostalgia, esas ganas de seguir cantando. Grababa un disco muy de vez en cuando. Entonces, por eso es que no he seguido esa carrera fuertemente, porque tenía que yo trabajar para mantenerla. Porque de la música, bueno, la música era una joda también. Después le llamamos así los fines de semana, nos juntábamos con amigos. La bohemia de los amigos. Claro, la bohemia. Y por ahí que me iba a cantar alguna peña. Me pagaban unos pesitos, pero no daba para vivir. Claro, me imagino que... Entonces, que yo de lunes a viernes... Pero en tu beca, y los políticos me decían que pidieron la beca, ¿qué estudiaste? Estudié computación. Bueno, pero computación a nivel técnico, justamente yo, por agarrar trabajo, dije, aprenderé a manejar la computadora, primeramente. Entonces, me recuerdo que aquellos años tenías que aprender Word, Excel... Que se siga aprendiendo. Sí, sí. Entonces, eso hemos estudiado y un poco más hemos ido. Y bueno, agradezco siempre yo a esa gente que me ha apoyado para que yo me pueda quedar en la ciudad, ¿no? Porque yo era un... Pero hablas del chúcaro solo, ¿no? Y de ahí, en el entorno familiar, aquí conoces a... Sí, me casé, claro. Ah, mira. La conocí a Veruzca, mi esposa. Claro. Y bueno, esa suerte tuve también. Mándale, por favor, un abrazo a Veruzca. Un saludo cordial. A Veruzca tengo un hijo hermoso, que ya tiene 15 años. Mira. Santiago, Rolando Santiago. Le gusta también la música chaqueña, me imagino. Él canta. Bueno, cantaba. Sigue cantando, cambió la voz. Entonces, estoy ahora otra vez dándole algunas pautas. Pero más se afinó al... Apegó al ajedrez. Ya. Pues a su mamá le gusta el ajedrez. Ella siempre jugó ajedrez. Entonces, lo apegó al niño ahí. Y salió muy bueno para ajedrez. Así que como que la música... Mi guitarra, los bombos, los violins. Se le ha comprado violín también. Lo tocó así un ratito y chao. Lo dejó. Fueron. Pero hay mucha bola. ¿Qué canción le dedicarías a tu esposa Veruzca? A ver. Tantas canciones que hay, pues, ¿no? A ver. Hay una que le gusta a ella. Esta canción le gusta a ella. Hay varias que le gustan, pero esta más o menos me la pide siempre. Una canción de Víctor Heredia. Bailando con tu sombra se llama. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías. Siempre lo decías y me atabas a tu piel y con ramos de besos escuchábamos caer sobre los techos de sí. Y lluvia. Y lluvia de otoño en abril, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de ocidad, un carrusel. ¡Ay, Adelín, pobre de mí! Bravo, qué bien, qué lindo. La canción muy linda de Víctor Heredia, que siempre la cantamos, ¿no? Es una de las que están adelante siempre. Ah, muy bien, en el repertorio de Chúcaro. Ya para irnos a nuestra primera pausa, por favor, para la audiencia que tenemos en todo el país, ¿qué significa Chúcaro? Indómito, indomable. Chúcaro es, se llama allá los caballos, el chaco, ¿no? Caballo Chúcaro, aquel caballo salvaje, que no se deja montar, domar. Entonces Chúcaro es indómito. Y lo agarré yo, porque yo antes bailaba chacarera cuando era muchacho, flaquito, imagínate. Y tenía un estilo pateador. Hace unos cuantos kilos atrás. Sí, entonces pateaba, alzaba la pata alto y alguien me gritó. Entonces es Chúcaro. Y ahí se quedó el Chúcaro. Es un nombre fuerte también que... Claro. No, además que ese ya es tu seño, ¿no? De tantos años en la vida artística. Y ya la verdad como cantor también ya, claro. El Chúcaro. Y otra también, cuando yo cantaba en el chaco, daba todo. Entonces transpiraba y cantaba con todo hasta quedar afónico. Entonces tenía ese temple siempre de fuerza para cantar. Entonces ahí viene el Chúcaro, relaciona todo. Ah, qué lindo, qué bien. Y además que es, como te digo, ya está marcado en tu ADN, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero nos dedicas a un tema, por favor. Tiene pocas horas de celebrar ya el Año Nuevo. Y nosotros, a través de la señal de Avia, ya la televisión, disfrutando de una de las mejores músicas y, por supuesto, géneros de nuestro país, el folclore del sur. Ahí, muy abajito en Tarija y un poquito más, están las chacareras, las cuecas. Y, por supuesto, nosotros disfrutando con el Chúcaro, aquí en Referentes. A mí me dicen el Chúcaro porque no me dejo domar. Yo solo quiero galopar sin ninguna atadura. Vengan, paisanos, sin dudas, a este que es nuestro lugar. Déjenme que quiero cantar las cosas que el pueblo enseña. Mi voz es la contraseña de la cultura chaqueña, ¿no? Entre coplas y violines, guitarra, bombos y amigos, me nace esta chacarera con senti y pillamontino. Mi corazón galopante me pide soltar las riendas, porque mi canto es urgente, nacido en esta tierra. Soy del Chaco boliviano, de nacimiento y recuerdo. No traigo de otro lado lo que en mi pago yo tengo. De Chúcaro no me amanzo, siempre digo lo que pienso. Criollo de monte adentro, jamás perderé mi acento. Señor. Gracias por acompañarnos en su programa referente. Es el último programa del 2022, el último programa también de este ciclo que hemos tenido, ya lo decíamos, con diferentes entrevistados. Y esta noche de 31 de diciembre, qué mejor cerrar con nuestro amigo el Chúcaro Sandoval, un gran amigo, por supuesto, nosotros disfrutando siempre. Donde tú estás, en todas las presentaciones, mi familia te acompaña. Le vamos a mandar un saludo a mi tía Deysi, a mi primo Gari, a Marlene, Rosneri de Camiri, todos mis mamás, quienes acompañan siempre donde estás. Sí, 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 tengo esa suerte de contar con ellos siempre, el apoyo es importante. Así que le mando un abrazo a mis hermanos camireños. Querido Chúcaro, nosotros hemos puesto tu fotografía esta semanita, y la gente va escribiendo y haciendo algunas preguntas también. Bien, este sector de tertulia, si hay alguna pregunta que no quieras responder, te tomas un buen sorbo, ¿te parece? Muy bien. Claro. Muy bien, te animas. Pero antes, ¿por qué brindamos? Brindamos, ¿no? Por el año que viene, este año que entramos. Claro, ya a pocas horas de celebrar el 2023, por la música folclórica, sobre todo por el Chaco Boliviano. Por tu programa. Gracias. Que sea un buen año, hermano. Así es. Felicidades, querido Oscar. Y que todos los proyectos se cumplan, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, señor. Salud. Yo creo que ya a esta hora de la noche también, abrace su vinito allá en casa, su latita de cerveza, el trago de su preferencia, y acompáñenos también a nosotros en este programa, en el cual nosotros hemos querido compartir la música del Chaco de nuestro país. La primera pregunta. Perdón, al tomar un vino, se me viene a la mente un aro. A ver, adelante, vamos con los aros. Dice, vino, querido, consuelo de mi tristeza, yo te mando a la barriga, ¿por qué te subís a la cabeza? Ah, muy bien. Señora Barzón. Qué lindo, otro salud por nada más, así que otro salud. Vos sabés que el Chaco es puro aro. Claro, claro. Hay dicharacheros que te hacen reír todo el rato. Sí, sin duda, los aros son parte de la tradición y de la cultura de nuestro país. A ver, Katia Terrazas, te mando un abrazo gigante. Dice, qué lindo verlo al chúcaro, un abrazo para la familia Terrazas. Sí, sí, le mandamos un abrazo a la familia Terrazas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué eliges entre un buen vino o una bella mujer? Uy, qué pregunta me dio. Sí. Vamos de golpe, así como para el chúcaro, ¿verdad? Claro, yo creo que un buen vino. Porque si no te van a dar palo en la casa, ¿verdad? Sí, sí. Ya no estamos para esos trotes tampoco. Para esos trotes. Adriano Ropesa, desde Cochabamba, igual manda un saludo al programa. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche de referentes. Pregunta, un abrazo para el chúcaro. Dice, ¿cuál es la canción que más te gusta o que te transporta a un momento feliz? Bueno, hay varias canciones, pero siempre la elijo una canción de un amigo, Totovaca, Tiempo Feliz. Qué lindo tema. Lo cantemos un poquito. Claro, claro. Dale, dale. Yo te voy a acompañar porque no soy buen cantante, pero sí me encanta bailar y corear las canciones del Chaco Boliviano. Sonriente, pasito a paso, mandilito blanco te vi pasar, la plaza, la fuente, las rosas en flores. Fueron los testigos de nuestro amor. La plaza, la fuente, las rosas en flores. Fueron los testigos de nuestro amor. Luis de fuente, la suela, su creencia. Nuestro caminito hacia tu portón, un beso con ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos. Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de chango y de soñador. Pasan los años al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar. Qué lindo tema. Tema antiguo, pero que está en la guitarreada. No, sin duda, además es un tema que emociona. De primer amor, pues ahí habla de, claro, del amor de colegio. Claro, de todos los sabores. Entonces vos debes estar recordando a Camiri. Todas las novias allá en la capital petrolera. Bueno, seguimos, vamos con la tertulia, el sector acá que nos dice, un salud por el tema, me dice mi producto. Meta, salud por el tema. También anda enamorada, un abrazo. Un abrazo a Toto, el compositor de esta canción. Vive en Tarija el Toto, es un cantor, un compositor muy conocido, humorista más, actor de cine más, es de todo el Toto. Raisa Cáceres te manda un abrazo gigante. Hoy, esta noche, tengo la audiencia puras féminas, te cuento, Chúcar. Así que estás arrasando en estos momentos. Dice, ¿cuál es tu filosofía de vida? Ah, mi filosofía. Después, es la comunicación, el canto más encima, ahí está todo. Claro. Todo lo que involucra, ¿no? Esto de galopando con el chúcar, por decirte, me encanta. A mí cuando me hablan de música, me hablan de programas, de tradiciones, culturas y tradiciones, me siento feliz. Claro. Y lo disfruto. Dana Jiménez, te manda un abrazo gigante y pregunta, ¿en qué escenario te gustaría interpretar tu música? Danita, le mando un saludo cordial. Todos los escenarios son lindos, ¿ah? La verdad que uno tiene que entregar, entregar el alma, porque la música es transmitir sentimientos y hacerlo con mucha pasión. Esa es la música, llegar al corazón de la gente. Así que los escenarios son todos importantes. Uno tiene que hacerlo importante a ese escenario. Mira, Darlin Aldana, de Mi Pago, desde Camiri, te mando un abrazo gigante. Darlin dice, ¿cuándo va a estar el chúcaro por la capital petrolera de Bolivia? Mira, te contaba que habíamos ido aquellos años, querido Oscar, cuando era changuito, adolescente, cantando por ahí, y no volví nunca más a Camiri. Miento, miento. Hicimos una gira alguna vez, sí. Y cantamos ahí en el Coliseo, no me olvido el Coliseo. Coliseo Cerrado. Que tiene en el Cerrado. Enrique Aguilera, señor. Sí. Sí. Y bueno, ahí, era un festival, no sé, creo que era aniversario de Camiri, algo así. Pero la cosa es que cantamos ahí hace años, ¿cuándo? Esto es el 91, 92. Cuando yo ya había llegado a La Paz, inclusive. De aquí, cuando fui allá de vacaciones, agarramos, nos fuimos por allá a una girita. Heidi Tarqui, te mando un abrazo. Dice, muchas gracias, Chúcaro, por el aporte musical a nuestro país. Pero un abrazo cordial, hermano. Gracias a ustedes por recibir también. Viviana Zapata, también te mando un abrazo gigante. Dice, felicitaciones al Chúcaro. ¿Dónde puedo conseguir su material musical? Eso. Y la verdad que muchos me dicen, yo había comentado, siempre digo, soy un cantor que hemos grabado cinco materiales, pero muy de vez en cuando, así. Y no lo hemos promocionado. Hemos grabado y lo hemos archivado, no lo hemos guardado. Yo los tengo los materiales, ¿verdad? Cualquier cosa, por favor, conmigo. ¿Estás en tus redes sociales? Sí, sí, estoy en redes sociales, estoy como Rolando Sandoval en el Facebook. Rolando Sandoval, estamos como el Chúcaro, galopando con el Chúcaro también ahí en el Facebook. Entonces, ahí me ubican, ahí están los teléfonos, todo. De todas maneras, le damos el teléfono, el celular, 712-16-856. Repetilo, por favor. 712-16-856. Ese teléfono lo tengo ya como 10 años. Si lo podemos poner en generador, por favor, 712-16-856. La línea directa para conversar con el Chúcaro y también para contratos, ¿no? Sí, por favor. Claro, porque en La Paz, en los mejores eventos, siempre te hemos visto ahí presente. Siempre, siempre estamos, así que yo tengo, obviamente, mis músicos, mis amigos, mis hermanos, un gran guitarrista y conservatorio, percusionista. Entonces, hacemos la fiesta. Se arma la banda ahí. Agarramos un violín también ahí y ya, vámonos más. A ver, un temita. Claro. Por favor, querido Chúcaro. ¿Cuál es el temita? ¿Qué quieres escuchar? ¿A Donata? ¿Te parece? ¿A Donata? Claro. Pero ese tema ya no lo canto hace rato. Voy a cantar La Salamanca. Ah, muy bien, muy bien. Cuando me pillé la muerte, el aire esperar, cajoneando fuerte al bombo el lago bailar, Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar, me encontraba con mi suegra, se iba a quedar, Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró, parece que yo le debo un almohadón, Salamanca, llévatela. Mi chacarerita doble en la sin sol, bachadita por la noche sale mejor. Salamanca, llévatela, salamanquero, yo soy señor. Mira, bravo. Chacarera fuerte, ¿eh? El Chúcaro con nosotros en esta noche de sábado 31 de diciembre, disfrutando, cerrando de la mejor manera este año 2022, por supuesto con la música del Chaco Boliviano. Querido Chúcaro, seguimos todavía en el sector de Tertulia. Hola, Gisela Martínez, Gisela Martínez, te manda un abrazo gigante. Saludo fuerte. Y dicen, por eso tuve una pausa, porque la pregunta es la siguiente, ¿conquistaste con alguna canción a alguna mujer? Y sí, cómo no, cómo no. Con la música siempre. Y nosotros que somos feitos, tenemos que conquistar con algo, pues, ¿no? Y la música para los artistas, cómo no, la verdad que recuerdos hay tantos, tantos recuerdos cuando llegamos a La Paz, ¿no? Y sorprendíamos con nuestra música, con las chacareras, las zambas, que no eran tan escuchadas aquí. Y entonces nos trataban a veces, ¿de dónde sos? ¿Argentina? Seguro que sos de la Argentina o de la frontera, por ahí de... No, no, somos bolivianos, venimos del Chaco, nosotros orgullosos siempre, ¿no? Claro, siempre. De Villamonte, de ahí, al lado de Ayacuiba, somos de la frontera. Entonces, como que no las creían mucho, pero bueno, ahí, ahí gustaba mucho. Tengo muchos amigos, hemos hecho muchísimos amigos con la música, así que, cuñado malo hemos vuelto a los amigos de eso. Pasa, ¿no? Es que al amigo le gusta, y a uno le gusta la hermana, el amigo, que está linda. Daniela Salazar, desde la Ciudad del Alto, dice, qué linda que es la chacarera. Gracias, Daniela, por acompañarnos en el programa a esta hora de sábado. Me imagino ya todos en familia, preparando lo que va a ser la fiesta en horitas más para recibir el 2023. Y qué lindo que estén en sintonía de nuestra señal de Avia Allala Televisión. Mira, Daniela es de frente, dice, me encanta el chúcaro y quiero preguntarle si alguna vez fue infiel. Epa, no, soy fiel. Te van a sacar, como diríamos el patrón, a sacar la mugre. No, 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 fiel. No, pero alguna vez, digo, en algún noviazgo, ¿no? Siempre, en todas las relaciones, fiel. Cuando eras soltero. Bueno, ahí hemos hecho todo, todo, todo. Así que, no, después ya, la verdad que, este, cuando uno se casa, ya es diferente la cosa. Bueno, al menos lo que creemos en Dios. Así es. Siempre sentimos la presencia del Señor. ¿Eres creyente? No pueden meter en problemas. ¿Eres creyente? Sí, sí, sí. Yo creo mucho en Dios y lo siento a Él. Siento que me ve, me vigila. Así que te acompaña también en todo. Obviamente, por ahí se descuida a Dios y aprovecha un poquito. Un arito, por favor, querido chúcaro, así para los amigos pícaros que tenemos. Claro, a ver, un arito, dice, si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe será mortal, dice. Ah, muy bien, bravo. Ese aro es para un piropo, ¿no? Claro. Después hay otro, dice, si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos las cadenas, qué lindo lugar sería para cumplir una condena. Ah, bien, me voy a anotar, me voy a anotar todos esos para esta noche, en la fiesta de Año Nuevo, ir a conquistar con los aritos, ¿no? Pero claro. Hay otro que dice, me gusta la chicha de mate y el queso que sea chaqueño. Me gusta la mujer ajena para verle la jeta al dueño. Salud, salud, salud. Sí, sí, sí. Salud, hermano, salud, qué gusto, Oscar, ¿ah? Qué placer. En la punta de aquel cerro suspiraba un pato rengo y en el suspiro decía, qué ganas de pisar tengo, dice. ¿No? Ah, va por ahí. Vamos a tomarlo todo. Dice, de la punta de aquel cerro viene rodando un disco rayado. En el suspiro decía, en el suspiro decía, en el suspiro decía, en el suspiro decía. Estaba rayado. Y ahí se quedaba. Qué buena, qué buena. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial. Al volver ya, qué rápido pasa el tiempo. Sí. Vamos a continuar con un poquito más, pero por favor, una canción para mi audiencia que está esperando y expectantes de todo ese repertorio que podemos disfrutar un poquito de todo en esta noche de sábado, querido. Sí, sí, y yo te estoy dando la mitad de cada tema para que también podamos picotearle esto un poquito. A ver, dice. Esta es una canción de Orlando Rojas, una jueca hermosa, dice. ¿Quién no abriga la esperanza de volver a encontrar un cariño tan sincero como el primero? Un cariño tan sincero como el primer amor, quien no abriga la esperanza de volver a sentir la ternura adolescente de aquel primer amor, la ternura adolescente de aquel primer amor. ¿Por dónde andará? ¿Qué caminos me alejan de ti? Primer amor que ha quedado de aquella ilusión. Primer amor que ha quedado de aquella ilusión. Primer amor que ha quedado de aquella ilusión. Gracias por acompañarnos. Le hacemos la invitación para que también nos siga en las redes sociales. Estamos en Avia Yala TV y, por supuesto, en nuestra plataforma oficial aviayala.tv.o. Ahí puede ir viendo los programas de referentes y, por supuesto, también, si quiere revisar otros programas que tiene nuestro canal, lo puede hacer a través de la plataforma digital. Querido Chúcaro, ¿un arito le metemos? Pero claro. A ver, tú primero. Yo le voy a dedicar uno a Valeria. A Valeria. Claro. Bueno, dice un arito. De la punta de aquel cerro viene bajando una señorita. Sale el zancudo y le dice, me permite una pinchadita. Muy bien. Allá los saludos. Yo parezco zancudo estos últimos meses. Salud, salud, hermano. Yo no sé qué maña tengo que a mí mismo me da pena. Me echo a dormir en mi cama y amanezco en cama ajena. ¡Yepa! Bien. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Vamos aprendiendo. Algunos me voy... Te voy copiando. El vino, che, ¿ah? Eso quiere decir que este año lo vamos a recibir con mucha... Claro. ...peridad. Claro que sí. Pero tenemos ahora este sector que es de Bitácora. Vamos a ir revisando un poquito imágenes. Ya. ¿Qué nos vas a ir contando de tu experiencia? Obviamente, de qué sentimientos afloran cuando vemos estas postales. Por favor, te voy a pedir que prestes atención a la pantalla. Adelante, producción. Vamos con la primera fotografía de nuestro amigo, el chúcaro Rolando, el chúcaro Sandoval. ¡Oh, qué lindo! Mirá vos, esa es mi familia. Esa es mi señora, ese es Santiago y ese es el programa. Es lo que más quiero, es lo que más... ¿En tu programa? Lo que más amo, sí. Galopando con el chúcaro. Con el chúcaro. ¿Cuánto tiempo estuvo al aire? El canal estatal, ¿verdad? Sí, empecé yo en Canal 7. Sí. Sí, empecé en Canal 7 y de ahí pasé a RTP y ahí estuvimos. Hace poco tuve también, o volví otra vez a la estatal, no a 7, a TV Culturas. Ya, claro. Yo fui jefe de prensa de TV Culturas, un lindo canal, lo dejamos ahí muy bien armado el canal. Sí, sí, y lastimosamente que ahora como que se paró todo ese tema de la televisión, pero bueno, estuvimos ahí, tuvimos un paso lindo con amigos, pero bueno, esta imagen nos trae mucha nostalgia, muchos recuerdos lindos de la televisión. Sí, pero tú eres comunicador por esencia, ¿no? Porque tienes tu programa, ahora tienes tu revista también, si la podemos mostrar acá un ratito, en la revista igual, con el mismo nombre. Sí, sí. Galopando con el chúcaro. ¿Qué podemos encontrar en esta revista? Es, qué te digo, diferente la revista apropiada, como el chúcaro, porque ahí hay arojaros, ¿no? Ah, qué bien, voy a leer varios para memorizar. Yo siempre integro, no solamente en esta revista vas a encontrar cosas del Chaco, digamos, ¿no? Este, integramos siempre la cultura del país, la diversidad que tiene Bolivia, ¿no? Ahí, por ejemplo, le hago una entrevista al Chay Chasurita. Sí, estaba viendo eso, claro. ¿Ya? Poeta costumbrista, ¿no? ¿Te acordás del Camba Guerrero, vos, que sos camireño? Claro, claro. Del Siripi, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, a ver, he escuchado. Sí, obviamente. Bueno, del Siripi, el Camba Guerrero. Él era contemporáneo de los Algarrovillas, de ahí sale el Chay Chasurita. Son los pioneros que nos han mostrado la brecha de la música chaqueña, ¿no? Los guadalupanos, tantos otros, ¿no? Así que... Qué linda, la verdad me encanta esta revista. Hablo mucho de los guaraníes, por ejemplo, que son nuestros originarios. Claro. No, y en Camiri es muy cerquita a la cultura guaraní. Claro. Rosita Pochi. ¿Le haces al Rosita Pochi? Claro. ¿En guitarra? No, no. A ver, un poquito. Oye, la voy a aprender Rosita Pochi, pero me la piden, te cuento. Sí, claro. El otro día... Mi mamá, sobre todo, es la que más le encanta. Ha habido una dama camireña, a donde canto, y me dicen, Rosita Pochi, Rosita Pochi. Eh, Rosita, Rosita Pochi, tarararai. Pude que hacer lararai, bailar un poquito. No era más. Claro. Entonces, pero es un tema muy bonito, tiene mucho ritmo eso, ¿eh? ¿Y cada cuánto sale tu revista? Mira, esta revista salía mensual. Salía, digo, porque ahora ya no la estamos sacando. Esto fue una casualidad. Fue algo que iba pegado al programa Galopano con Chúcaro. A mí me auspiciaba, me auspiciaba el Ministerio de Comunicación, me auspiciaba el gobierno, ¿no? En su momento. Así que, por eso saqué esta revista así de calidad, todo. Sí, fue una impresión, fue un color. Es difícil, es difícil. Entonces, ahora la pared, la pared ahí queda de recuerdo. Tienes que volver este 2023. Podemos volver, con todo gusto. Claro, tenemos todo. No, y la verdad me encanta muchísimo el material que estás trabajando. Por eso decir, eres un comunicador de esencia, no solamente a través de la música y el canto, sino también con el programa. Ojalá este 2023, ya pocas horas, nos volvamos a reunir y ya seas parte de la familia. Vamos a ver. Ojalá, claro. Dios quiera. Vamos a tener ahí unas reuniones para que el Chúcaro esté con nosotros en Avia Ya la Televisión. Me encantaría. Y el material que también, sabes que lo más importante siempre, ya sea una revista científica, una revista cultural, es poder fomentar la lectura. Y lo que tú haces acá, tienes un contenido que ayuda muchísimo a las nuevas generaciones, sobre todo, a poder conocer a gente que ya ha hecho camino. Tienes igual los aroaros que no se pierden en la tradición. Y, por supuesto, temas de coyuntura que son importantes también dentro del ámbito cultural, ¿no? Los protagonistas del programa, etc. Y esto queda plasmado, eso es tan importante, un ejemplar, una revista o un libro, que es mucho mejor, obviamente, queda plasmado para toda la vida. Así es. El libro, la revista, vos la podés archivar ahí y se queda y la pueden ver de aquí 100 años, pueden volverla a ver. Claro, sin duda. ¿Es cierto? Entonces queda plasmado. Yo quiero agradecer por la posibilidad a la gente que ha permitido que yo haga esta revista. Este material. Salud, salud. Salud, hermano. ¿Qué se viene para el 2023? Muchos sueños, muchos sueños. Ojalá se cumplan. Ojalá. Estamos con un viaje a Washington. Ah, qué bien. A la comunidad boliviana. Nos están invitando. Ojalá Dios quiera se dé esto. Así que, bueno, para el agosto, para el Día de la Patria. Espero que podamos hacerlo. Así que, imagínate ir allá y traer imágenes de allá, ¿no es cierto? De los bolivianos. Claro, sería lindo, ¿no? Tenemos una imagencita, por favor, del Chúcaro. Seguimos con el sector bitácora. Hoy en día, dije, me dejo mi guión. Comienzo a charlar con mi amigo. Porque la amistad es lo más importante. No, y de aquí nos vamos a otro lado. Claro, claro que sí. De una, de una. Y vamos a hacer como... Vamos a aparecer en los titulares del 1 de enero. ¿Y dónde está el periodista y el artista boliviano, Chúcaro? Esta imagen... Sí, ahí estamos cantando con un grupo que radica aquí de estudiantes, de chicos que hacen la música chaqueña. Fueron invitados a mi programa. Y ahí aproveché yo, siempre aprovechando. Claro, que es lo más importante. Los grandes músicos para cantar, para compartir la música. La música es para compartir, hermano. ¿No es cierto? Es para compartirla. Para disfrutarla. Para disfrutarla, compartirla. Así que con estos chicos hemos cantado. Es una experiencia tan linda. Les mando un abrazo cordial a ellos. A ver, la siguiente imagen, por favor. Si podemos ver. Ahí está Santiago. Mira, chiquito, mi hijo. Ahora está jovencito, adolescente ya. Se acompañaba. Y ya me lo imagino. Yo lo miro a él y me imagino. ¿Cómo será su vida? De más allá. Ojalá. No, pero con un papá. Artista. Una mamá. ¡Uy! Ya saltó directo. ¡Felicidad! La tenía ahí lista y ya vamos. ¡Qué buen año que va a ser! Se adelantó solita la copa, querida. Con la sidra muy bien. Sonó bien. Sí, sí, estuvo perfecto. Perfecto. Me ha hecho volar el sombrero. Mi productor ahí está. ¡Qué lindo! Muchas gracias, querido Oscar, por el recibimiento y la gentileza que tenés de recibirme así, como buen paisano. Y Dios quiera, hermano, te dejo todas las bendiciones, que te vaya muy bien. Si vos sos un comunicador joven, tenés todo el mundo por delante. Muchas gracias. Igual el cariño y el aprecio es recíproco. Yo siempre feliz con todo el equipo. Tú sabes, al igual que una banda de música, no solamente es el vocalista, sino son varios los que hacen parte y yo me siento muy orgulloso, muy feliz de poder compartir con toda la producción que tenemos, con todos los amigos. Ya lo decía en Navidad, querido Chúcaro, aquí formamos una segunda familia, ¿no? Con todos los amigos. Todos reímos, nos enojamos a veces un poquito, pero es parte de la pasión, ¿no? Mientras sigamos teniendo y mientras Dios nos permita poder estar frente a una cámara, qué mejor regalo para mí, porque eso es lo que yo he decidido desde hace muchos años. Cuando tenía, te contaba mi programa infantil a los 10 años en Camini y ahora agradezco muchísimo a Dios porque me ha permitido ya varios años estar haciendo lo que más me apasiona. Y en tu caso igual, ¿no? El talento de seguir continuando con la música y produciendo con luces y sombras. A veces tenemos momentos que hacen que vayamos un poquito más lento, pero de ahí seguimos, ¿no? Y seguro, claro que sí, hermano. Así que felicidades. Y ya me habías contado, Daisy, de ti. Daisy es una apasionada de Oscar Romero, me dice el Oscar, tiene que estar allá. Ah, mi vida de Daisy. Así que me contó, me contó, Daisy, de tus pasiones, de tu profesionalismo. No sé, felicidades, hermano, ¿ah? Salud, salud, salud para la familia también. Salud. Bueno, yo voy a abusar esta noche de tu presencia. A ver, un temita, por favor. ¿Qué querés escuchar, papá, a ver? Lo que vos querrás. Claro, me has pedido ya, yo sé, me has pedido temas que no te le he podido complacer. No, no. ¿No? A Don A también también. Claro, fuerte, alto, ¿no? Te voy a cantar yo una chacarera hermosa que hermana al Chaco sudamericano. El Chaco que nosotros somos parte, pero también Argentina, Paraguay, parte del Brasil. Dice así, hermano, ¿ah? Adelante. Con cortes nuevos esto, ¿ah? Estamos promocionando también. Adelante. Chacarera de mi Chaco, señores. Chacarera de mi Chaco que naciste en Tuscales. Entre arenas y quebrachos, entre agrestes, cardonales. Violines de Palo Santo te marcaron en compase. Tal vez San Francisco Solano fuese uno de tu padre. Te bailan en mi tierra del gran Chaco boliviano. Te bailan santiagueños, salteños y tucumanos. Si te pintaron frontera con quebrachos y lapachos. Tu voz en tu alma campera la cantamos aquí en mi Chaco. Moto Mendes junto a Güemes, con la Madrid y Belgrano. Te bailaron en los frentes con sus patriotas soldados. Tú fuiste la montonera que marcó la independencia. No conocías frontera y fue América tu ciencia. Chacarera de mi Chaco, borrame absurda la frontera. No hay mojones pa' tu canto. En cambio, hermana, bandera. Chacarera de mi Chaco, sos ardiente como el sol. Tus arenas, tus quebrachos, simbolizan mi región. Te canto esta chacarera, alma, vida y corazón. Tu bravura es palo santo, tu amistad flor de carbón. Tu corazón un aljibe, repleto de paz y amor. Donde quiera que te escucho, se me ensancha el corazón. Villamonte te hizo canto, y acuiba el material. Todo el Chaco boliviano te cantan con ilusión. En la geografía patria te bailan con emoción. Chacarera de mi Chaco, gloria de mi tradición. Eres bandera y emblema, eres ciencia y tradición. Eres esto, Chacarera, por eso te canto yo. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Viva el Chaco y viva este sombrero también! ¡No, sin duda! Y señores, este es simbólico. Claro, no todos. Y el poncho más, el poncho más. Dicen que este es salteño. Pero nosotros lo usamos en el Chaco, hermano. Por la hermandad de cultura. Pero este es simbólico para los salteños. La sangre y el luto que llevan en las guerrillas, defendiendo obviamente la región. Como defendió el Motomende, los montoneros, los salteños lo mismo. A los siete años me puse por primera vez un sombrero chaqueño. ¿Ah, sí? Mi abuela me mandó a una escuela de Chacarera. ¿Has visto? Se zapatilla las veces que trajo y pide el público. Hermano, pero yo te voy a hacer una pregunta a vos. Claro. Adelante, adelante. Ustedes como camireños, y yo soy un agradecido, porque ustedes se apegan más tal vez al Chaco, porque ustedes son de Cordillera, provincia Cordillera de Santa Cruz. Claro, es del departamento de Santa Cruz, Camiri. Pero tenemos mucha más influencia tradicional, tanto el tema guaraní, pero con el Chaco boliviano. Entonces estamos más por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que bailan la Chacarera. Usan este sombrero también. Sí, sí, también. Y eso quiero decir, y quiero agradecer a los pueblos, porque el Chaco va más allá de la misma provincia. De la limitación que podríamos ser. Claro, de la misma provincia llamada Gran Chaco. Va más allá. Chuquisaca tiene su Chaco también, y son fieles al Chaco. ¿Qué te digo? ¿Cómo se llama el pueblo al lado de Camiri? Padilla. 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 Sí, como se llama. Bueno, ahí está también Montiagudo, Guacareta. Está ahí Camiri, Boyuive. Son chaqueños, pero todavía es Cordillera, Boyuive. Sí, es cierto. Entonces, Macharetí, que está también en la parte ya de Sucre, y ya están los límites entre Sucre y Parija. Pero todo es Chaco, todo es Chaco, ¿no? Qué lindo eso, ¿eh? Hay un tema que me gustó, pero no sé si... Es una zambita, zamba y acuarela. ¿Te acuerdas de ese tema? Oh, qué hermoso. Romántico. No, pero eso me gusta, escucharla. Ta-ra-la-la-la-ira, la-la-ira. Ay, no, esta zamba sin prisa. Sí, es muy bonito. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Qué deliezo. Tus movimientos me llevan. Te voy a acompañar con la guitarra. ¿Sabes qué? Me la voy a aprender bien la melodía. El otro año, pero ves aquí. Sí, 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 sí. Y para que la cantés vos. Esa canción es una zamba santiagueña. Es del gran artista, ¿no? Ay, se me ha ido de la mente. Vos lo debes recordar. ¿Quién la canta eso? Bueno, yo la escuché de la versión de Patricia Sosa, ¿no? Claro. Tenemos el temita, a ver si lo podemos poner un poquito. Zamba y acuarela se llama. Sí, sí, sí. Nuestro amigo... Nuestro amigo... Dieguito está ahí, ¿no? Dieguito, a ver, en el sonido. Después te canto algo lindo también. Claro. Sí, sí, sí. Mientras tanto, salud. Por favor. Salud, no, salud. O sea, estamos con el vino, ¿no? Eso. Yo estoy con los dos ahorita. Imagínate, dos copas ahí. Sí, claro, le hacemos al vino otro. A ver, un arito. Dice, dame un vasito de vino, que me estoy mejorando. Dicen que con el mismo licor se sana, aquel que se enferma chupando. Bravo. Sí, señor. Ay, buenos aros. Me manda, por favor, retorno, querido Dieguito. Y a ver, un poquito, un poquito para que le hagamos ahí los dos. Claro. Ese tema es súper romántico. Yo lo escuché. Acuarelas. Espectacular. Te cuento que cuando voy así a reuniones. ¿Qué me dice? Con tu pollera que vuela, bailo esta zamba sin prisa, tus movimientos me lleva, como un cometa la brisa. Como un cometa la brisa, tus movimientos me lleva. Qué lindo tema. Es espectacular. Es muy lindo. Se me quedó el nombre del gran artista que está cantando ahora. Es santiagueño. Es un genio. Rally Barrio Nuevo. Ya. Rally Barrio Nuevo, ¿no? Rally, claro. Rally Barrio Nuevo. Él es vocalista, como es intérprete de una canción que ha ganado Viña al Mar. Claro. En su momento, claro. Es un gran artista. Santiago son ellos. Y no has ido a Santiago, no conoces. Los lugares son espectaculares. Me gustaría. Tenemos que dar una vuelta. Tenemos que ir, claro. Salta, Santiago. A ver, un tema tuyo propio, querido Chúcaro. Ya casi en la recta final. Me imagino que la gente está disfrutando, igual que nosotros. Pero un vinito. Vamos a lo primero. Así para que estemos entonaditos. Vino divino, dulce de alimento. ¿Qué mierda hacía? Agüera que no te metes para adentro. Salud, salud. A toda la gente linda, que sea un año espectacular. Siempre, ¿ah? Siempre, ¿no? Lleno de prosperidad y sobre todo de trabajo y salud. Y con la bendición de Dios. Así que un salud para este 2023. Está con nosotros, el Chúcaro en Referentes. Paisano, si vas pa'l pago, contale que devolveré. Ay, carijarme tu tierra, que es cuna de mi querer. Paisano, si vas pa'l pago, contale que los extraño. ¿Cómo no voy a querer los seis pases mejores años? Paisano, si vas pa'l pago, contale que ahí moriré. En esa tierra caliente, mis huesos yo dejaré. Paisano, si vas pa'l pago, volveré para cantar. A mi gran chaco, querido, nunca lo podré olvidar. Eso. Enseñada. Bueno, querido, estamos llegando a la parte final. Ha sido un gusto compartir contigo, querido Chúcaro. Para mí, hermano, querido. Qué emoción poder compartir y tener una entrevista así, mucho más amena, ¿no? Entre, bueno, el cariño y el aprecio está ahí presente, te lo dije, de mí, de mi familia. Y nosotros, y estoy seguro que nuestra audiencia de la televisión, igual, ha disfrutado estos 60 minutos. Y en una fecha muy importante, más allá de ser 31 de diciembre, siempre es bueno poder resaltar el trabajo que tú estás realizando, ¿no? Ese camino que ha sido aportando a la cultura, al folclore boliviano, y sobre todo, ya eres un referente en la música chaqueña, eres un referente como talento boliviano, y eso es lo que nosotros queremos destacar en este programa. Gracias, hermano. No, para mí es un honor estar contigo. Había visto tu programa, ya había seguido tu programa referentes, y bueno, te deseo lo mejor. Ya lo decía, tienes mucho por delante, y qué lindo que estés aquí en Avyayala. Ojalá que podamos estar con Galopango, como el chúcaro, y poder hermanar siempre la cultura, como lo venimos haciendo también nosotros siempre. Hermano, te deseo lo mejor. Este año que sea lo mejor. Felicidades, Oscar. ¿Dónde vas a ir de vacaciones? ¿Te vas a ir a Chaco? Al pago, al pago. Al pago, a Camiri, vamos a ir a Camiri, y a la próxima semanita vamos a estar por allá. Así que, a todos los amigos visitándolos, ¿no? Sí. ¿Te parece si nos despedimos con este tema, Entra a mi hogar? Sí, sí, por favor. Y lo cantamos juntos, pero bueno. Pero déjame terminar el vino, y terminar esto también, porque si no, ahorita viene tu producción, y se lo llevan todos. No. Se lo llevan el agua. Sí, mirá, y la primera vez que el programa el agua queda, y le hemos tocado, ¿no? Hoy día. Que se lo lleven el agua. Muy bien. Este vino espumante estuvo espectacular. También, también. Felicidades, ¿ah? A toda la gente linda. Allá, mi amigo Camarro. Claro. Y a la dama también. A todo el canal, que le vaya muy bien. Así es. Suerte, ¿ah? Suerte, hermano. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Referentes. Como les decía, nosotros felices, contentos de poder llegar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga. Esta gestión 2023. Y, por supuesto, lo más importante es compartir entre los seres queridos en la familia y poder hacer lo que nos apasiona. En este caso, disfrutar y hacer la televisión, que lo hacemos con mucho profesionalismo y, sobre todo, con mucha humildad. Gracias, Bolivia, por habernos acompañado en esta edición. Salud. ¡Vamos! Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar ser que florezca, ver el hecho adentro el tierno capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Te quiero guardar en mi memoria el rato recuerdo de tu voz. Te quiero guardar en mi memoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!